Salió en dos podcasts como que se pasó de entrevistador a entrevistador y esta muchacha que tiene un libro que se hizo muy popular y se hizo ahí medio viral la chica que te habla de la, se llama La revolución de la glucosa está padre el libro, está interesante y ella te menciona mucho de los picos, ella habla mucho siempre de los picos de glucosa los picos que hay que tratar de tener pues no tantos picos en el día o que no haya tantos picos o que no estén muy elevados esos picos y que si hay más picos pues envejece más rápido y la glicación y ahí también está ahí tu, pues sí, estoy de acuerdo el problema es que ella maneja como unos famosos hacks que te dice, por ejemplo, si te comes, ejemplo si tú te vas a comer esa fruta con ese yogur y esa granola que primero que tenga, haya un orden para comerse las cosas ejemplo, primero comerte las verduras después comerte el huevito, comerte, no sé el chicharrón o lo que tengas ahí, la grasa pues y luego al último comerte como que el carbohidrato o sea, como que déjese el azúcar al final también comenta que si tomas vinagre de sidra de manzana o sea, tiene ahí varias como hacks que les llama a ella que te salgas a caminar después de comer, date una vuelta, dos caminatas, una caminata para minorar esos picos pero algo importante ahorita que tú me dices, te lo digo por esto que ella menciona que si tú despiertas o más bien tu primera comida del día es azúcar, o sea, es carbohidrato, es dulcito, yogurcito de frutita la marca que sea aunque sea ahí que exactamente, no y muchos de esos yogures, ojo muchos de esos yogures o se hizo una tendencia a los famosos yogures fat free o libres de grasa los cero, 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 cero pero el problema no es la grasa, el problema es el azúcar entonces si tú en la mañana tú te despiertas con un yogurzazo, con granola con fruta, meló, papaya lo que sea, te va a dar una todo el día vas a querer te va a estimular a seguir comiendo más veces en el día y obviamente cosas un poco más como más dulces entonces de hecho cuando cuando recién no pedí, perdón no podías comer azúcar no lo saldrá con madre hay cosas que no de hecho yo no como pastel si, no, no si, no pues ahí nomás una probadita una, una, exacta le quito todo el vestu y no me como el panecito muy, muy, muy leve aquí la idea es pues que como tú ya vienes de pues de ya el tema de la cirugía de ese bypass pues bueno tratar de no subirnos o sea seguir en este peso ir bajando ir bajando pero que ya no vayas para arriba sino que vayas a un nivel estable ¿qué te recomiendo yo? está bien haz tus tres comidas me encantaría que cenaras un poquito más temprano me encantaría digo también tiene mucho que ver pues tus ocupaciones tu día a día y bueno tratar que si del día que son tus tus tres comidas evitaras el snacking o sea porque eso te va a generar a querer entre más veces comas en el día más hambre generas vas a estar todo el día queriendo comer yo te recomiendo tres comidas un desayuno una comida una cena que es lo normal lo pues vamos así lo normal bien visto vamos a ver es un desayuno para que un ser humano esté nutrido eh si no cinco comidas no 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 cinco definitivamente no tres tengo yo mis reservas eh yo por ejemplo yo hago dos comidas o sea yo todos los días hago dos comidas hay gente que hace dos comidas no y hay gente que hace el otro día vino un japonés fíjate vino un japonés a consultar no 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 estaba estaba no no bueno si hay algunos los del zumo no pero esa es otra historia pero no es un señor normal con barriguita normal con barriguita y me dice vengo contigo porque yo creo que tú si me vas a entender y yo acá me dice ya van cuatro personas con las que voy y por más que les explico que yo no hago cinco comidas en el día yo hago una lo ponen a hacer cinco lo ponen a hacer cinco comidas y dice compadre creo que tú me entiendes y le dije pero por supuesto de hecho en ningún lugar está escrito cuántas veces debemos de comer al día considero yo que tres comidas está correcto un desayuno una comida una cena pero si tratar de cumplir con una ventana de ayuno catorce horas hombre quince horas en la noche si en la noche te voy a poner un ejemplo si usted cena a las ocho y usted desayuna a las diez de la mañana hablando de un desayuno puede tomar café antes pero un desayuno ya fueron catorce horas ya fueron catorce horas o sea la idea es que al menos des un tiempito de descanso de la última comida a la a la a la primera yo por ejemplo yo mi primera comida es a la una y mi última comida es a las ocho promedio puede ser un minutos antes minutos pero más o menos una media yo más o menos de ocho de la noche a diez de la mañana son catorce a doce del mediodía son dieciséis y son diecisiete horas a la a la a la este a la una de la tarde no y luego cuántas calorías se hicieron pues 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 haz de cuenta que no deja tú el 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 y ya fíjate tocaba el tema de las calorías también que las pues depende depende no todas las calorías son son como dicen son iguales y puso un ejemplo que puso dos kilómetros no son lo mismo si son dos kilómetros empinado o son dos kilómetros de bajada pero siguen siendo dos kilómetros sí entonces el tema de las calorías sí doctor ahí voy ahí voy entonces el tema de las calorías es muy relativo corazón o sea básate más en la calidad que en la cantidad en esa calidad porque otra vez si yo tengo aquí pues una hamburguesa con papas y refresco y yo tengo aquí salmón con aguacate nueces y espárragos híjole pues a lo mejor las calorías son iguales pero pues tremenda bomba inflamatoria y la y la y la tú sí comes de todo